Recién termino de entrenar, estoy de vacaciones, pero no dejo de hacer actividad física, porque hace algunos años cambié tremendamente mis hábitos y mis costumbres. Yo era una persona fumadora, muy fumadora, sedentaria, no caminaba a ningún lado, no trotaba, no tenía incorporada la actividad física y lo modifiqué al 100% y no saben lo bien que me hace y por eso les quería transmitir y compartir lo que fue mi experiencia de estos últimos tiempos y darte energía y fuerza que si todavía no hiciste nada y no empezaste con ninguna actividad que te guste, lo hagas, intentes probar con gimnasio, con profe, caminando, con algún deporte, pero que te muevas, que moverse hace bien el corazón, al cuerpo y principalmente a la cabeza. Estoy de vacaciones disfrutando, pero esto es parte del disfrute porque los placeres también se educan. Así que arrancá con lo que puedas, como puedas, de a poquito, sin exigirte y eso es lo bien que te vas a sentir.